Eso que todos buscamos, verdadera transformación, bienestar y realización, viene de un despertar a la verdad, despertar de lo que hemos dado por cierto acerca de nosotros y de la vida. Eso que hace que como sociedades vivamos en estrés, preocupación, escasez, frustración crónica. Todos, de una u otra forma, queremos no solo vivir sobreviviendo al día a día, sino que nuestra vida tenga significado, y para eso se requiere despertar de los paradigmas o formas comunes y aceptadas de ver la vida y a nosotros mismos. Es un gran malentendido creer que nuestra felicidad, bienestar y realización, vienen o dependen de nuestras circunstancias pasadas, presentes o futuras. No somos lo que pensamos, ni lo que damos y hemos dado por cierto. Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme y por tener la oportunidad de hablar más acerca del coaching de transformación y también acerca de los eventos presenciales que estamos organizando en el primer semestre del 2017. Es algo que yo personalmente he querido hacer durante muchísimo tiempo y es poder estar en un espacio presencial con todas aquellas personas que quieren expandir en su propio bienestar, pero que adicionalmente quieren ser multiplicadores de bienestar a su alrededor, en esa forma de construir y de hacer la diferencia en el mundo a través de ser guías para otras personas, de facilitar bienestar para otras personas. Y eso es lo que vamos a hacer en los eventos Camino al Bienestar y a la Plenitud que vamos a realizar en Colombia a mediados de marzo, luego en España a finales de abril y en México a mediados finales de mayo. A mí me gusta ver estos eventos como un espacio de exploración en comunidad y es un espacio de exploración sobre la verdadera fuente del bienestar, de la plenitud, de la realización del ser humano, ya sea para crecimiento personal, que yo sin duda alguna creo que es algo que nos beneficia a todos independientemente de nuestro objetivo en la vida, independientemente de nuestra ocupación y también en pro de, como mencionaba antes, de multiplicar ese bienestar con otros. A lo que me refiero con exploración comunal es que muchos de nosotros, y yo diría que la gran mayoría, digamos que es una necesidad del ser humano, el sentir que su vida tiene significado. Muchos de nosotros buscamos cómo darle ese significado a nuestra vida, el sentir que lo que hacemos, que nuestra existencia cuenta, que significa algo, que de una u otra forma somos relevantes, que importamos. Y esto va más allá de lo que de una u otra forma muchos de nosotros podemos haber caído, que es sentir que nuestro día a día nos absorbe, el sentir que nuestra vida es simplemente el cumplir con ciertas responsabilidades y ya. Entonces el encontrar ese significado más allá de responder ante los retos del día a día, a eso nos referimos con esa exploración de bienestar. Y lo que buscamos con esa exploración es un despertar, es una forma diferente de vernos a nosotros mismos, porque ¿qué es lo que sucede? Digamos que nos hemos acostumbrado tanto a los paradigmas sociales, los paradigmas culturales, que sentimos que así nos toca vivir, que no hay ninguna otra opción. Pero hay algo dentro de todos nosotros que nos dice, un momento, la vida tiene que ser algo más, tiene que tratarse de algo más. Aquí hay algo y es esa búsqueda permanente que todos de alguna u otra forma tenemos. Entonces esta exploración es ese despertar que inicia con una forma diferente de vernos a nosotros mismos, una forma diferente de ver nuestra vida, una forma diferente de relacionarnos tanto con nuestros roles, nuestras responsabilidades, las otras personas. Y es a darle vida a eso que ya internamente nos dice, hey, busquemos algo más. Ahora, ¿y por qué hablo de una forma diferente de pensar? Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo de la autoayuda o del desarrollo personal o del coaching, lo que hace es, ok, tenemos esta vida, tenemos este, de esto se trata la vida, de ser más exitosos, de lograr más, de tener más, de entonces ahora te vamos a mostrar todas las técnicas para lograr más, tener más, más disciplina, más... Y cuando nosotros miramos, cuando nosotros damos cuenta y decimos, si desde la raíz, desde lo más profundo, desde lo que damos por cierto, con respecto a la vida y a nosotros mismos, si eso no cambia, no importa, no importa que más técnicas aprendamos, que más disciplina tengamos, cada vez se va a tratar de más, más, más. Y entonces no es solamente suficiente, todas las responsabilidades que tenemos, las presiones que tenemos, las dudas que tenemos, todo ese ruido mental, todo este tema emocional, todos los estándares que tenemos que cumplir, todas las expectativas que tenemos que cumplir, adicional a eso vamos a agregarle aún más, más cosas por hacer, más disciplina, más esfuerzo. Y por eso es que muchas de esas cosas no funcionan. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, un momento, tenemos que entrar más profundamente a entender y a generar ese despertar ante la verdadera naturaleza del ser humano, ante el verdadero potencial del ser humano, a dejar de definirnos por lo que culturalmente y socialmente nos hemos definido por tantos años, porque ¿a dónde nos ha llevado eso? Cuando hablamos de despertar a la esencia del ser humano, es volver a alinearnos, no solamente con nuestros recursos internos, no solamente con esa creatividad, con esa pasión, esa inspiración, sino adicionalmente con la vida misma. Porque estando en el día a día, muchas veces se nos olvida que la vida es mucho más que las responsabilidades, que los logros y demás. Hay algo mucho más enriquecedor, mucho más, que no sé si la palabra sea profundo, pero es algo mucho más intenso, más que simplemente todo aquello que hemos dado, por cierto. Y si miramos nuestro día a día, se nos va en creencia, ideas, lo que los demás creen, lo que los medios creen, así deberíamos ir, esto va a pasar, esto no va a pasar. Y como que estamos en esa burbuja llenos de información, es decir, una verdadera conexión, pero sin un verdadero sentido, sin una verdadera conexión con lo esencial del ser humano. Entonces, digamos lo que, en términos prácticos, una de las formas que me gusta explicar esto es, yo puedo tener un auto, un coche, un carro, como sea que lo llamemos en el país, en el país en el que nos encontremos, si yo no entiendo de qué se trata el recorrido, el para qué me sirve un auto, un carro, si yo no tengo eso claro desde lo principal, sino al contrario, yo digo, tienes que llegar rápido, tienes que lograr esto, tienes que, y aún no entiendo cómo es que funciona, y adicionalmente no entiendo en sí mismo el carro, yo puedo andar para aquellos que crecimos manejando en carro mecánico, no el automático, sino el mecánico, es como, si yo no entiendo cómo funciona, y lo único que, a mí me han dicho que lo único a lo que tengo acceso es, listo, meter el cambio, dejarlo en primera velocidad, y yo no entiendo que hay más opciones, que hay algo mucho más poderoso que eso, pues voy a andar con el carro en primera, y qué es lo que sucede, el carro va a estar forzado, va a estar agotado, no está desarrollando su potencial, y entonces, llega alguien y lo que hace es decirme, ah, tienes que ir más rápido, tienes que tener más disciplina, tienes que ser más positivo, tienes que lograr ver esto de no sé qué forma, pero aún no entiendo cómo funciona el carro, entonces es como voy en primera y agrégale más, ve más rápido, o ve más de esta forma, o haz esto otro, es decir, un momento, eso puede tener la mejor intención, pero si aún no entiendo todo el potencial del carro, o sea, aún no lo veo con claridad, si no tengo, estoy basándome en ese malentendido que solo existe la primera velocidad, pues no voy a obtener los resultados que quiero, pero más allá es que voy a vivir una vida permanente, ¿qué? Estoy forzando las cosas, estoy, voy a terminar exhausta, o exhausto, agotado, gastando todos mis recursos, y ahí se me va a dar el día a día, eso es lo que pasa con los seres humanos, eso es lo que está pasando con los seres humanos, no entendemos nuestra verdadera esencia, en muchos sentidos nos hemos convencido de muchos conceptos acerca de lo que se trata la vida, no hemos despertado aún a la esencia de la vida misma, y eso es lo que queremos hacer en estos eventos, porque cuando empezamos a dejar de creer y dar por cierto todo lo que nos hemos acostumbrado a dar por cierto, empieza a haber un despertar, un despertar hacia el bienestar, hacia nuestros propios recursos internos, y empezamos a experimentar cada vez más los estados que todos buscamos sentir, porque al final del día, independientemente de lo que tengamos o no tengamos, de lo que hemos logrado o no hemos logrado, ¿qué es lo que todos buscamos? sentirnos conectados con la vida, con nosotros mismos, sentirnos influir, sentirnos que nuestra vida cuenta, sentirnos conectados con otras personas, sentir que nuestro día a día es un día a día interesante, es un día a día de pasión, de inspiración, no simplemente de responder y de mantenernos a flote para no ahogarnos por todo lo que tenemos, hay algo mucho más en la vida, pero necesitamos mirar en la dirección correcta, necesitamos mirar en la dirección del entendimiento, no en la dirección de, bueno, ¿qué más necesito hacer y cómo bajo con este malentendido? entonces tengo más y más y más y más cosas que me están diciendo que yo no soy suficiente, que hay algo muy mal en mí, que yo necesito cambiar mil cosas, que necesito aprender un pocotón de cosas, porque eso nos deja en un círculo vicioso, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, espera un momento, espera un momento, estos son ideas, esto no es la verdad absoluta, exploremos de dónde viene verdaderamente nuestro bienestar, para desde esta base multiplicar y lograr lo que sí queremos, más abundancia, más prosperidad, más conexión, más gusto por la vida, creación, pero no una creación desde la presión, sino una creación desde la inspiración, y desde ahí tenemos la capacidad de inspirar a otros, de guiar a otros, de ayudar a que otros se inspiren simplemente por estar alrededor nuestro, y de eso se trata esta exploración que queremos hacer. Estos eventos son abiertos al público en general, es decir, yo no necesito ni estar estudiando coaching, ni querer ser coach, ni ser coach para asistir a estos eventos, ¿y por qué? Porque van dirigidos a totalmente, digámoslo, a título personal, en lo cual se puede beneficiar cualquier persona, y yo creo firmemente, y lo he visto con cientos y cientos de clientes alrededor del mundo, es que yo no necesito ser un coach para querer hacer la diferencia, para querer ser un agente para multiplicar, o un agente multiplicador de bienestar, con las personas que me rodean, ya sea a título profesional, ya sea a título personal, y en esto me refiero a familia, amigos. Ahora, sí, yo creo que todos debemos tener una base muy sólida para crear la vida y disfrutar la vida que queremos. Ahora, si el evento también está, o es un evento perfecto para coaches, ¿por qué? Porque cuando yo quiero hacer la diferencia, multiplicando bienestar, con el propósito, digamos, de trabajar con alguien, de ayudarle a alguien, todo va a iniciar desde mi ser, ¿de acuerdo? Y yo siempre he dicho, yo no me dejaría tocar mis dientes por un odontólogo mueco. ¿Qué es lo que me inspira a mí a trabajar con un coach? Precisamente eso, que me inspire, que yo pueda sentir que esa persona, a pesar de que no necesariamente tiene que ser la persona ni más atractiva, ni más exitosa, ni multimillonario, que me inspire algo en mí, que yo diga, esta persona, ¿hay algo que tiene, que está viviendo, que está experimentando esta persona, ya sea en términos de tranquilidad, de claridad, de sabiduría? ¿Hay algo en esta persona que yo quiero? ¿Hay algo? Y hay una parte interna nuestra, nuestro ser, que nos dice, hey, hey, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, el evento lo que busca es, a las personas que lo quieren hacer a título personal, es un espacio espectacular para ello, estamos diseñando el evento para eso, para que haya ese despertar en las personas. Y para los coaches, es que este espacio, este despertar, y entre más profundicemos en este espacio, eso es nuestro activo, ¿de acuerdo? Para mí, coaching es una profesión, ¿de acuerdo? Y en muchos sentidos, para vivir del coaching, lo tenemos que trabajar, que tratar como un negocio. ¿Y qué es lo que tiene un negocio? Tiene algo para ofrecer, algo que va a suplir la necesidad de alguien, y por ende, la persona está dispuesta a pagar. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué se necesita para que un coach sea exitoso? Lo que se necesita para que un coach sea exitoso, es que tenga un activo valioso, algo valioso para ofrecer, que las personas quieran pagar por ello, como cualquier otro negocio. ¿Y cuál va a ser ese activo? Ese activo va a ser esa capacidad de inspirar, de decir, mira, yo te puedo guiar, pero guiar a qué? No guiar a enseñarte un pocotón de técnicas, y un pocotón de libretos, y demás cosas que tienes que hacer, y haz esto, y haz esto, otro, porque seamos realistas. La gente vive colmada con ocupaciones, la gente vive colmada con esfuerzos y demás, o sea, nadie tiene un pocotón de energía y tiempo disponible para empezar a tener que aprender y memorizar y generar disciplinas y demás, y por eso muchas de esas cosas no son efectivas. Pero cuando tenemos un entendimiento desde lo profundo acerca de cómo funciona el ser humano, acerca de la vida misma, eso es lo que uno empieza a generar, ese despertar, que viene a generar, ¿qué? Un bienestar, un bienestar permanente, una forma de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos con otros, y eso es esencial que un coach lo tenga, por eso creamos estos espacios, para profundizar en ello. Entonces es ideal para alguien que personalmente diga, yo quiero explorar más ese espacio, yo quiero beneficiarme de lo que es tener una vida en bienestar, de lo que es tener claridad, de despertarme ante muchos paradigmas equivocados que me han tenido viviendo en estrés, en angustia, en preocupación, o sintiéndome desconectada o desconectada, o emocionalmente, digamos, emocionalmente vulnerable ante las circunstancias. Y para un coach es que ese es el espacio, ese es el espacio principal, esa es la inversión que tenemos que hacer en el activo que vamos a ofrecer a otros. Para mí el valor de hacer estas dinámicas, o de participar en estas dinámicas en grupo, y además, digamoslo presencialmente, es que hay una sinergia, hay un ambiente que se genera cuando hay varios seres humanos mirando en la misma dirección, con la misma intención. Y hay algo que es innegable, es que todos tenemos una sabiduría espectacular internamente. Que nos hemos acostumbrado a no prestarle atención, y que nos hemos acostumbrado a vivir más en la parte intelectual, en la parte de las ideas y conceptos, ¿de acuerdo? Pero hay un tema, todos tenemos esa sabiduría, ya, latente dentro de nosotros. Y cuando estamos presencialmente, todos mirando en la misma dirección, ser humano con ser humano con ser humano, hay algo que nos nutre, hay algo que se empieza, es como abonar un terreno para que empiecen a florecer realizaciones, para que nos empecemos a dar cuenta de cosas, para que empecemos cada vez a despertar más. Y eso es lo que contribuye a estar en grupo. Y también es un espacio, porque ¿qué es lo que ocurre? Yo soy una defensora, y digamos que el ICG se ha construido bajo las bases de todas las ventajas que tiene una educación virtual. El tema de practicidad, el tema de tener acceso al material permanentemente, el tema de no tener que estarme desplazando por no sé cuántos meses para entrenarme, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Ahora, esto es un complemento adicional. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Porque muchas veces, y me ha ocurrido a mí, ¿qué tanto nos damos el espacio para poder parar todo ese corre-corre de responsabilidades, de situaciones, pero además, ese corre-corre interno, ese corre-corre de cosas en nuestra mente? ¿Qué tanto nos damos el espacio de decir, bueno, voy a tener cuatro días, tres días, realmente en pro de mí, en pro de mi bienestar, en pro de construir los cimientos para la vida que quiero? Y eso es lo que crea los espacios presenciales. Que acá vamos a bloquear todo esto, vamos a estar en un espacio creado donde vamos a tener una facilitación para generar ese florecer. Y ahí colabora la energía del grupo, la interacción con otros, el conocer otras personas que están en el mismo camino, el nutrirnos de lo que ellos están viendo. Porque además, no solamente es una labor de las facilitadoras, la mía y la de Gabriela, que obviamente estamos ahí para liderar esto y para liderar esta facilitación, pero es lo que los demás también se están dando cuenta. Y para mí algo fundamental también es el vivir la experiencia de que no somos un bicho raro. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con bicho raro? Y es que en el día a día, y yo lo noto cada vez más, las noticias son supremamente preocupantes, negativas, las conversaciones que uno mantiene con muchas personas o lo que las personas invierten mucho de su tiempo hablando es de lo mal que están las cosas, de lo mal que se van a poner, de que seamos realistas, que las cosas cada vez van de mal en peor. Y entonces cuando uno llega a hablar de bienestar, a hablar de potencial, cuando uno llega a creer en que a pesar de las circunstancias es posible, vivir en bienestar es posible, vivir en pasión es posible aún lograr disfrutar la vida plenamente. Y muchas veces el poder decir, mira, uno no tiene que estar en esa carrera que se supone es lo que uno debería estar haciendo en esa carrera de logros y demás. Entonces uno es como el bicho raro. Y entonces dependiendo del ambiente en el que uno esté, le van a decir, ay, otra vez con eso, no seas realista, o mira, esto no funciona, lo que funciona es esto, o pero mira, cómo vas a no pensar en estas cosas, o cómo crees que esto se va a dedicar a eso, ah, sí, esto es más de lo mismo, bla, bla, bla. Esto es como ven, ven para que te des cuenta que no eres un bicho raro, que hay muchos más como tú. Para mí es sentirme como, como, qué bueno que seamos tantos los que creemos en la grandeza del ser humano por encima de las circunstancias. Y ese espacio tiene ese valor, de darnos cuenta que no somos los únicos bichos raros, o si lo somos, que estemos compartiendo un espacio con gente tan parecida, con gente que estamos mirando en la misma dirección y que estamos ahí para elevarnos en ese nivel de conciencia, en ese nivel de bienestar, en ese nivel de apostar y de invertir en nosotros mismos, en pro de ese bienestar. Para el evento no se requiere, digamos, tener un nivel de entendimiento en cuanto al coaching de transformación, en cuanto a lo que nosotros usamos para facilitar esta conversación, que son los tres principios. Y es que si hay mucha gente que dice, mira, yo no quiero ir porque yo ya llevo estudiando coaching y mis compañeros se van a dar cuenta que realmente no tengo este nivel de entendimiento, o yo no quiero ir porque no quiero que la gente se dé cuenta que en mi vida todavía tengo estos retos, o yo no quiero asistir porque va a haber gente que sabe mucho más, o pasa lo contrario, yo no quiero asistir porque yo siento que ya sé muchísimo o que ya tengo muchísimo más nivel. Y mi invitación es a que nos demos cuenta que cuando hablamos del ser humano estamos hablando de un terreno donde no hay niveles, donde claro, de acuerdo al nivel de entrenamiento que yo tenga, yo puedo haber visto destellos, pero estamos todos mirándose en la misma dirección, entonces esto no es como que yo llegue y sepa y alguien me diga tú te sabes esta técnica, esta otra técnica, porque siempre vamos a estar hablando en la misma dirección, lo único que hay digamos son niveles de claridad, si lo pudiésemos ver así, pero no es una claridad que se logra con esfuerzo, no es una claridad que se logra con leerme 80 libros, es una actitud ante la cual, una actitud de exploración mejor, entonces aquí no hay un espacio donde yo diga no, yo no voy a ir porque me siento mal que yo llevo tanto tiempo y no he visto al contrario y lo que nosotros lo que nosotros estamos creando en este espacio es algo donde todos sintamos que lo único que falta es darle más vida a ese ser, a esa esencia más bien esa esencia de nuestro ser en la cual no hay niveles, en la cual no hay, acá no es una prueba de conocimiento teórico de que tanto sabes tú o tú todavía estás viviendo esto, eso ocurre en otro tipo de metodologías, eso ocurre en otro tipo de entrenamientos, no en este, porque acá desde que seas ser humano eso es todo lo que se necesita más una actitud de exploración curiosa para poder disfrutar de esta experiencia que va a ser no solamente profunda pero además es que va alineada con un fluir, acá no es un tema de esfuerzo como estaba yo muy acostumbrada no, entre más haga y entre más me concentre y entre más no, esto es una exploración de algo diferente que está a disposición de todos. Yo solamente puedo hablar de mi experiencia, yo participaba en muchísimos eventos alrededor del mundo especialmente cuando hacía lo que muchos llaman coaching tradicional entonces donde había una serie de actividades y técnicas y buscaban motivación eran temas motivacionales y buscaban entonces un pocotón de técnicas de para supuestamente corregir cosas cambiar cosas en uno ¿qué es lo que sucede? la gran mayoría de estos eventos el efecto no duró para largo plazo por muchas razones y ahí es cuando hablamos de coaching de verdadera transformación o estos espacios de verdadera transformación y es que si por ejemplo yo voy a un evento donde busca tener una limpieza emocional ahora y quiero aclarar algo y es que yo tengo un gran respeto por todo lo que busque contribuir al bienestar del ser humano eso y respeto muchísimo todos los espacios en los que yo he podido participar lo que para mí hace esto un poco diferente es nosotros nos hemos acostumbrado a creernos una historia acerca de nosotros mismos acerca de la vida y eso en muchos sentidos está como enraizado entonces no es fácil ver que no es más que una historia no es más allá que una una creencia entonces voy a dar un ejemplo que me que es a título personal yo viví ciertas cosas que el mundo cataloga como traumáticas durante durante mi infancia y creyendo la historia alrededor de eso para mí era claro que yo tenía unos temas unas esquirlas emocionales unos temas de personalidad que necesitaba cambiar y limpiar todo eso para poder tener relacionarme mejor con otras personas no sentirme que había algo mal en mí dejar de sentirme que no era suficiente dejar de de creer que yo era mucho menos que los demás a pesar de que yo aparentaba que todo estaba bien y que yo era una persona exitosa y bueno el problema con muchas de las cosas que ocurrían en estos eventos era que cuando alguien dice vamos a hacer esto para limpiar esta situación para arreglar esta situación la premisa ¿cuál es? esa historia es cierta si a ti te pasó esto te pasó esto otro quiere decir que esto este es un efecto que tú tienes en ti que lo tienes que limpiar entonces el mayor problema con ello es que que está diciendo si hubo un daño si tú como persona estás marcada si estos son defectos que tienes que corregir si tienes que trabajar en ellos y eso no es cierto entonces lo que nosotros hacemos es ir a poder despertar a ver independientemente independientemente de las circunstancias tu esencia no ha sido afectada claro hay muchas historias que todos nos hemos creído pero no vamos a validar esas historias porque entonces vamos a darle a seguir dando vueltas en lo mismo por eso muchas veces el efecto es si me siento mucho mejor me liberé de esto y a tantos meses o a tantos días otra vez me siento mal a lo mejor me faltó liberar un poco más a lo mejor necesito repetir esto a lo mejor necesito ir más profundo y terminamos en un círculo vicioso que nunca va a tener una respuesta completa porque la premisa inicial no es cierta es un malentendido y no es un malentendido porque nos quieran manipular no 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 es porque así nos hemos acostumbrado a los seres humanos a ver la vida y por eso nosotros vamos a un despertar ¿de acuerdo? entonces esto no es un tema de vamos a tener temas motivacionales vamos a hacer este tipo de técnicas este porque lo que nosotros hacemos es despertar a algo que hace que lo otro se empiece a disolver por sí solo es un entendimiento que hace que las otras cosas se queden sin piso y por eso hablamos más de un despertar y por eso hablamos que no se necesita un tema de memorizar y un tema de estudiar intensamente y demás es una experiencia donde ¿qué se necesita para que para que por ejemplo para que alguien pueda crear y vivir una experiencia de vida espectacular? mucho de lo otro dice que es que tú tienes que aprender a cómo crear circunstancias que sean las que tú quieres entonces ¿cómo tener más éxito? ¿cómo tener más mejores relaciones? eso es lo que te va a solucionar y suena suena lógico pero ¿qué es lo que estamos diciendo? yo necesito que las cosas me salgan de esta forma que las cosas sean perfectas de esta otra forma para que yo pueda entonces sentirme bien para que yo pueda sentirme feliz sentirme exitosa sentirme ¿cuál es la realidad de la vida? no importa no importa qué tanto esfuerzo no importa qué tanto que tanta dedicación no importa qué tan bien hagamos las cosas o qué tan buenas personas seamos la vida está llena de sorpresas ¿cuántas personas no le ocurren accidentes enfermedades? empezamos negocios que no funcionan invertimos en cosas que después fracasan pero el querer el tener la filosofía de yo necesito y necesito aprender cómo lograr todo esto para poder vivir en bienestar para poder ser feliz es una premisa errónea y lo que nos hace es vivir así con ansiedad con estrés con esforzarnos lo máximo que podamos para ahora estamos hablando que hay otra hay otra realidad hay otra verdad mejor hay una verdad que que es cuando nosotros empezamos a despertar a quienes somos podemos ver que nuestra experiencia de vida no depende de esas circunstancias que hay otros espacios para yo poder crear pero unos espacios de inspiración no de miedo unos espacios de pasión no de sentirme insegura unos espacios de notar lo que verdaderamente soy y no creer que necesito cambiarme y corregirme para ¿de acuerdo? entonces eso es eso es tal vez lo que yo puedo decir que en mi experiencia he visto que es diferente en este acercamiento y en estos eventos a a lo que a lo que comúnmente a lo que comúnmente se tiene acceso mejor y esa es una de las razones por las cuales también estamos haciendo todo esto para poder llevar esta experiencia al alcance de muchos y digamos que por eso hemos elegido sitios centrales para tocar a todo el mundo de habla hispana entonces España para las personas de Europa México para las personas de Centro y Norteamérica y Colombia para las personas de Sudamérica y ya efectivamente tenemos personas que están viajando de Costa Rica de Ecuador de Perú de Argentina que están viajando a Colombia personas también de Costa Rica de El Salvador de Estados Unidos que están viajando a México ya están inscritas y esto para mí es una experiencia que nos muestra cómo está evolucionando el mundo y para dónde podemos apuntar hacia dónde podemos invertir en términos de cómo vivir y generar esa experiencia de bienestar bueno estos eventos digamos no están diseñados para entrenar a alguien como coach digamos que para que alguien se convierta en coach nosotros tenemos programas virtuales por todas las facilidades y los beneficios que presenta la educación virtual como lo mencionaba anteriormente esto para mí es un complemento entonces digamos que yo no veo el tema como ah bueno o tú te entrenas como coach virtualmente o vas a los eventos o al evento más cercano presencial para mí son un complemento es como decir no es como o vas a cine o almuerzas para mí es son son es el paquete completo para un plan espectacular para una experiencia súper completa de bienestar y de multiplicación de bienestar ahora esto para las personas que les interesa el coaching es un punto de partida excelente es una experiencia de bienestar que les va a servir muchísimo si su interés es convertirse en coach si su interés no es convertirse en coach pero simplemente a beneficio personal y para ser multiplicador de bienestar en su familia y en su profesión también es digamos que una experiencia que va a solidificar mucho esto y para un coach como lo mencionaba para un coach se convierte también en una inversión bien interesante ¿por qué? no solamente porque le va a permitir profundizar su entendimiento solidificarlo que como dije es la base de su negocio es la inversión en el activo de su negocio sino que además el estar en esta dinámica ¿qué le va a permitir? tener la experiencia haber vivido la experiencia para ahora hacer lo mismo para crear para crear sus propios grupos de exploración para crear sus propios eventos entonces ya vivió esto en carne propia es tener los elementos para decir bueno yo tengo yo tengo la experiencia voy a hacer esto mismo que viví lo voy a hacer ahora con mi grupo cercano con mis clientes voy a lanzar mis propios eventos entonces para mí yo siempre lo veré como coach con una inversión en mi negocio todos los negocios si nosotros vemos a alguien que quiere lanzar un negocio y va a abrir un restaurante tiene que invertir en la cocina tiene que invertir en la materia prima tiene que invertir en el personal yo quiero ser coach tengo que invertir en mi entendimiento en un entendimiento sólido que me permita tener algo de valor para ofrecer a los demás y además tengo que invertir en vivir cada vez más esta dinámica para poder compartirla con otros ahora a título personal yo quiero tener una vida de bienestar tengo que invertir en explorar ese bienestar como yo siempre lo he dicho cuando alguien quiere obtener dividendos en una inversión por ejemplo yo quiero invertir en la bolsa yo tengo que empezar a estudiar y entender de qué se trata esto o si no lo que voy a hacer es si ojalá me vaya bien voy a meter mi dinero acá y ojalá me vaya bien esto no es una apuesta al azar esto es realmente invertir en lo que es fundamental para todos los seres humanos que es nuestra experiencia de bienestar nuestro potencial nuestra claridad nuestro entendimiento acerca de los seres humanos y acerca de la vida misma esto es bien interesante porque yo soy una persona a pesar de que por trabajo y a título personal he viajado y viajo muchísimo a diferentes partes del mundo a mí me digamos que yo soy muy meticulosa en el momento de tomar una decisión de viaje porque una decisión de viaje implica no solamente la parte logística de comprar tiquetes y la inversión los tiquetes en buscar hoteles o buscar transporte o buscar donde quedarme adicionalmente el tema de sí todo lo que implica digamos gastos y demás pero también es el tema del tiempo el bueno voy a voy a dedicar tantos días a este viaje o tantos días a este evento mientras que pudiese estar haciendo o debería estar haciendo estas otras cosas entonces digamos que en eso soy muy exigente en cuando cuando decido hacer un viaje y cuando decido participar en un evento especialmente en mi caso que que digamos que soy independiente en lo que trabajo no es como que tenga un sueldo asegurado ni nada por el estilo digamos que es yo vivo como todos los coaches de un trabajo bueno con una gran mayoría de coaches trabajo de manera independiente entonces para mí es bueno esto realmente vale mi tiempo vale mi energía porque viajar requiere energía a pesar de que yo viajo mucho viajar toda la logística y demás no es un tema que a mí me fluya no es de los temas más fluidos en mi vida no aún no son muchas cosas para coordinar digámoslo así entonces yo siempre cuando voy a tomar esta decisión cuando hay una oferta de un evento para asistir para mí es bueno realmente esto vale mi tiempo realmente esto vale mi dinero vale mi esfuerzo y mi energía porque además no es simplemente los días que voy a estar ahí son los días previos son los días después además si el viaje ha sido en una cambiar de zona horaria que generalmente me toca cambiar una zona horaria entonces es el ajuste del cuerpo el cansancio entonces yo siempre digo bueno esto va a valer la pena y qué es lo que yo creo que esto va a hacer que valga la pena el conectar con otros seres humanos cuando yo por ejemplo veo un evento digo quiénes son los otros que van a estar alrededor mío tenemos la misma filosofía tenemos el mismo ambiente van a construir en mi vida me van a beneficiar quiénes son los facilitadores es gente con la que quiero compartir es gente con la que quiero profundizar es gente con la que que me va a servir que me va a ayudar para guiarme a ver cada vez más y digo bueno sí sí va a valer esto y para mí siempre ha sido el tema de esto me va esto es una inversión y esto es una inversión porque me va a ayudar a multiplicarlo con otros entonces por ejemplo ahora en febrero yo voy a asistir a un entrenamiento profesional que van a ser mis mentores George Pransky Linda Pransky Barb Patterson y es un evento que ellos realizan en Estados Unidos en un pueblito donde donde para mí me implica llegar con muchos vuelos o sea tomar muchos vuelos es un sitio que queda en en Seattle en el departamento de Washington en Seattle y son dos horas después de llegar a Seattle son dos horas más en medio de la nada o sea no es un tema logísticamente fácil no lo es es un tema que me implica cambio zona horaria es un tema que me implica varios días y yo dije claro yo voy porque porque yo sé que ellos son una gran guía pero además sé porque el ambiente que se genera es un ambiente propicio para realizaciones para profundizar mi entendimiento y cómo decidí yo ir porque además el evento digamos que no no es una obligación para para asistir a pesar de que de que soy invitada de ellos al evento ellos se encargan de mi acomodación de todo digamos que que no es un tema de dinero que yo diga no es que la inversión es enorme para mí no lo es porque soy uno de sus por hecho porque he trabajado con ellos pero el punto viene a que yo que dije yo quiero nutrirme más quiero tener esta experiencia viva flor de piel ¿para qué? para trasladarla para compartirla con con mi gente con la gente que va a participar en los eventos entonces lo mismo que yo les digo a los coaches del ICG yo lo hago el tema de invertir en mi desarrollo invertir en mi profundización el crear mis espacios personales también para ello porque eso es lo que voy a también usar para compartir es lo que me va a nutrir para compartir con los coaches lo hago yo también y porque sé que estos estos espacios se generan porque he asistido a varios y porque cuando llega esta oportunidad de compartir con un grupo que sé que me que me construye sé que nos nutrimos conjuntamente y sé que la facilitación tiene ese efecto me atamente digo listo aquí voy lo vamos a hacer los eventos son es una convención o un entrenamiento presencial y lo llamamos convención porque el ICG tiene presencia en todos los países de habla hispana entonces va a ser el lugar donde nos vamos a poder reunir presencialmente en las personas de diferentes países en un solo sitio el entrenamiento presencial en Colombia son tres días y las personas que hacen parte del ICG es decir las personas que están haciendo algunos de los cursos del ICG tienen un mediodía adicional entonces el evento empieza el viernes 17 de marzo empezamos con un evento de integración para las todas las personas que están que hacen parte del ICG y tenemos un cóctel de bienvenida una actividad de integración y el entrenamiento presencial como tal y el que está abierto también para el público en general inicia el sábado el sábado 18 de marzo vamos a empezar a eso de las de las 8 o 9 de la mañana y digo 8 o 9 de la mañana porque pues tenemos esa hora de registro y llegada y demás entonces tenemos sábado, domingo y lunes festivo y lo hemos decidido hacer en un en un festivo lo mismo que en España porque muchas personas nos han dicho mira entre menos tiempo de trabajo tengamos que pedir entre si es un fin de semana entonces mi pareja se puede quedar con los niños bueno entonces eso son ese es el evento en Bogotá en Colombia y también hablando de parejas y demás quería decir que para las personas que quieren invitar personas que no sean del ICG también tenemos un bono de reconocimiento digamos así por su confianza entonces cuando alguien lleva un invitado recibe el 10% del valor de la inscripción de esta persona en cualquiera de los eventos también quería mencionar eso que no lo había dicho anteriormente entonces en Colombia empezamos el viernes 17 de marzo para los ICG y para las personas del público en general es sábado domingo y lunes digamos para los ICG son tres días y medio y para los ICG sí para los ICG es sábado domingo y lunes de 9 de la mañana a 5 de la tarde digamos que en esto estaremos cerrando entre 5 y 6 de acuerdo a la dinámica del grupo ahora también tenemos algo bien especial que solamente lo podemos ofrecer para las 15 primeras personas que se inscriban y es que luego de este entrenamiento presencial vamos a tener un grupo a trabajar con un grupo intensivo y es una dinámica con un grupo mucho más pequeño solamente 15 personas donde vamos a ir mucho más profundo donde vamos a tener una exploración más personalizada entonces quisimos abrir este espacio con Gabriela Maldonado que es la otra facilitadora que por demás tiene 20 años de experiencia en esto que ha trabajado con todo tipo de grupos en diferentes partes del mundo también quisimos crear un espacio aprovechar que ya estábamos viajando aprovechar que ya vamos a estar en estos sitios y dijimos bueno entremos a una dinámica más de coaching grupal ¿de acuerdo? entonces uno es un entrenamiento presencial grupal y otro va a ser una dinámica de coaching grupal mucho más personalizada eso va a ir los cuatro días siguientes a la convención entonces en el caso de Colombia es el martes 21 va de martes miércoles jueves y viernes hasta el viernes 24 24 de marzo entonces esa es la dinámica solamente está disponible para las primeras 15 personas mientras que el entrenamiento presencial digamos que está abierto a un alto número de personas esto es en Bogotá en Colombia luego viene el entrenamiento en España las fechas de España son iniciamos lo mismo el viernes 28 de abril es decir iniciamos el viernes por la tarde con una actividad para ICG actividad de integración y luego ya es el sábado 29 de abril ya es abierto al público general y obviamente con los ICG entonces va 28 el 28 29 30 y el primero el primero de mayo el lunes festivo primero de mayo ¿de acuerdo? y luego viene también el intensivo que viene del 2 de mayo del martes 2 de mayo al viernes 5 de mayo ¿de acuerdo? y en México que es nuestro cierre de la gira iniciamos ese sí no es festivo ese no no logramos ubicar una fecha festiva pero entonces arrancamos jueves 18 de mayo por la tarde la misma actividad para ICG y la convención va del viernes 18 de mayo al domingo 21 de mayo y el intensivo inicia el lunes 22 de mayo hasta el jueves 25 y como menciono el intensivo solamente va a estar abierto para las 15 primeras personas que se inscriban ¿cuál es el valor de la inversión de la convención son 500 dólares por persona pero tenemos un descuento de 50 dólares para las personas que se inscriban un mes antes al día del evento entonces para todas aquellas personas que se inscriban en Colombia por ejemplo antes del 17 de febrero van a pagar van a tener un ahorro de 50 dólares es decir pagan 450 dólares por la entrada a la convención y lo mismo para España antes del 28 de marzo pagan también 450 y en México antes del 18 de abril pagan 450 dólares y el valor del intensivo son 1500 dólares pero para las personas igual que se inscriban un mes antes y que alcancen a tener el cupo pagan 1250 dólares el valor final va a ser 1500 dólares pero las personas que se inscriban con un mes de anticipación van a pagar van a ahorrarse 250 dólares en la inscripción del intensivo ahora es importante tener en cuenta que las personas que participan en el intensivo vienen de la convención y es para aprovechar que van a profundizar en este van a profundizar en este entendimiento van a digamos a crear ese ambiente y ahora digamos ir más profundo a título personal entonces el precio va a ser de 1700 dólares si pagan una digamoslo así un mes antes del evento como tal ¿Cuáles son las ventajas de unirse ahora mismo? es que nosotros estamos realizando un entrenamiento privado especial con las personas que ya se están uniendo a la convención ¿por qué? para agradecerles mejor la confianza de agradecerles el que digan si yo quiero participar ya estoy en la convención entonces estamos haciendo un entrenamiento privado con ellos para empezar a generar ese ambiente y esa exploración con ellos y esa es una de las ventajas que si se unen ya pueden participar en esos entrenamientos en vivo igual van a tener acceso a los entrenamientos pero es ya empezar a tener esa dinámica personal en vivo con nosotros con Gabriela y conmigo antes de los eventos y adicional estamos preparándoles un par de sorpresas también que les vamos a regalar como muestra de agradecimiento por participar en los eventos también pues muchísimas gracias y ojalá me encuentre con muchísimos de ustedes que están viendo esta entrevista ojalá tengamos esa oportunidad de compartir este espacio y esta exploración conjunta en vivo y en directo frente a frente hace todo todo un gusto y un sueño hecho realidad para mí gracias 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 gracias